Tu rival cuando tu juegues a los barcos, tu defensa cuando juegas al fútbolín Tu colega, tu compañero de cuarto, yo seré lo que tu quieras para mi Yo seré como un hermano, como un padre, un amigo cuando tu quieras salir Necesito ahora que no está tu madre, tu permiso para hacerla muy feliz Hola, somos Ecos de Rocío Queremos mandar un saludo a todos los amigos de Mediamar, de Alcalá, de Guadalajara Te presentamos nuestro nuevo disco, Toda una vida Os esperamos el 24 de enero a las 6 de la tarde para firmaros el disco Allí nos vemos Parece un trocito de tu madre, tu hermano ya me respondió que sí Yo no quiero que te olvides de nadie, es tu madre lo más grande para mí Tu madre para mí es la más bella, que bonita has tenido a quien salir Mira hija, yo seré lo que tu quieras Yo seré lo que tu quieras para mí